El grupo de catedráticos, denominados Unidos por la Academia, que desconocen a Miguel Ángel Vázquez como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, informó que inició el proceso formal de separación y creación de otra facultad, con la finalidad de que el edificio central, ubicado en el Centro Histórico, sea la sede. El día de hoy, pues estamos ya renovando clases, continuando para iniciar los trabajos de las evaluaciones de los alumnos. Miguel Ángel Ramírez, excandidato a la dirección de esta facultad, informó que la lucha universitaria sigue, por lo que este jueves los más de 1.300 alumnos regresarán a clases en el andador turístico del Centro Histórico. El grupo de la Academia, pues tenemos la presencia de más de 120 maestros académicos de la Facultad de Derecho, que nuestra única pretensión, nuestro único trabajo es dar academia, y desde luego pues vamos a continuar haciéndolo. Desde luego vamos a organizar a partir del día lunes ya las evaluaciones a nuestros alumnos, y desde luego hemos estado trabajando en este andador turístico, lo vamos a seguir haciendo, pero desde luego también por los espacios, y desde luego porque tenemos que evaluar a más de 1.300 alumnos, que son alumnos de nosotros, y desde luego bajo el esquema que no tenemos instalaciones propias para poder hacer nuestro trabajo y nuestra actividad, pues estamos anunciándole a la sociedad oaxaqueña, y desde luego avisándoles que vamos a utilizar los espacios públicos que tenemos a nuestro alcance, por ello estamos también informándoles que vamos a tomar, a realizar propiamente los exámenes. Los catedráticos de esta facultad precisaron que ya han iniciado diálogo con el gobierno de Alejandro Muradino Josa, para que dé validez a que esta facultad sea independiente y sea autónoma. Efectivamente los alumnos, los profesores y los administrativos que coincidimos en su momento en Unidos por la Academia, el proyecto es establecer la Facultad de Derecho Campus Edificio Central, ese es el objetivo que tenemos, nos han preguntado, bueno, qué viabilidad existe, esto no requiere mayor presupuesto universitario, porque los catedráticos ya nos pagan como maestros, los alumnos ahí están, que han apoyado este proyecto de más de 1.300 alumnos, y también los administrativos, y además está el edificio que está atrás de nosotros, el edificio central. Por su parte, Manuel Jiménez Arango, también catedrático de la sede alterna de la Facultad de Derecho, lamentó que el rector de esta máxima casa de estudios, Eduardo Bautista Martínez, no haya emitido la convocatoria para renovar el consejo universitario, sin embargo, dijo, seguirán insistiendo en el reconocimiento de Miguel Ángel Ramírez como legítimo director de esta facultad. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.